San Sebastián 19 de enero la icurriña es izada en el balcón del ayuntamiento por primera vez desde hace casi 40 años Música Garegunetan leinago, garegunetan leinago, sarria zadan eskago, histori hauek uletzen aikoa erreza dago, mekoa erreza dago gero zeta erreza dago Música Sacavita landa canda, sacavita landa canda, verías tu arajuanda Sacavita salda medillo, chape lo querrás de manda, chape lo querrás de manda, gorri ori a enzalda Música 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 Música